Hola a todos mis queridos seguidores. Bienvenido al canal de Heart of the Magazine. Sila Turkoglu, ya no me avergüenzo, Halil Ibrahim es mi único amor. Todos los detalles están en este vídeo. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro vídeo antes de pasar a nuestras noticias. Sila Turkoglu, una de las estrellas más brillantes de los últimos tiempos, siempre está en la agenda tanto en su actuación como en su vida privada. Turkoglu, a quien sus fans y el mundo de las revistas siguen con gran curiosidad, creó un efecto explosivo con una declaración que hizo recientemente. El joven actor confesó sus sentimientos, que había mantenido en secreto durante mucho tiempo, y dijo, ya no me avergüenzo. Halil Ibrahim es mi único amor. Sila Turkoglu, que apareció en una ceremonia de premiación celebrada en uno de los lugares más prestigiosos de Estambul la semana pasada, llamó la atención por su belleza y elegancia. Respondiendo a las preguntas de la prensa, Turkoglu habló abiertamente por primera vez sobre su relación. Expresando sus sentimientos diciendo, ya no me avergüenzo. Halil Ibrahim es mi único amor. El actor abrió su corazón a sus fans y a la prensa. Sila Turkoglu hizo las siguientes declaraciones frente a los miembros de la prensa. Existe un vínculo muy especial entre Halil Ibrahim y yo. Cuando lo conocí y trabajé juntos, me di cuenta del lugar importante que él tiene en mi vida. Hasta hoy he evitado hablar de nuestra relación porque quería que mi vida privada permaneciera en secreto. Pero, ya no tengo vergüenza. Halil Ibrahim es mi único amor y quiero que todos lo sepan. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias a todos por ver mi vídeo. Adiós. Te amo. Te amo.